¿Qué pasa si tenemos carencias? Pues de todo, todo lo que acabo de hablar a nivel de funciones. Si tenemos carencias de glutatión vamos a tener problemas hepáticos, vamos a tener problemas a nivel de vista, podemos tener problemas multiorgánicos, porque el glutatión está en todas partes. Entonces, pero sí es cierto que aquí el exceso de glutamato en lo que es la sinapsis nos puede generar también un poco de daños. Esto lo estuvimos hablando en la conferencia del glutamato. El glutamato ayuda para mucho, pero en excesos, pues lógicamente afecta bastante a nivel cerebral. Y hay que tenerlo en cuenta. De ahí que también para lo que es la construcción de glutatión necesitamos un aporte lógico de nutrientes. Y por eso siempre en todas las conferencias de aminoácidos y en todas las conferencias de nutrientes hablo siempre de lo mismo. No hay que complementar o suplementar la dieta con un nutriente. El organismo no funciona con un nutriente, funciona con varios, con muchos. Es decir, con todos. Y lo que hay que darle es todos, no uno. Porque si nosotros complementamos con, por ejemplo, lo estuvimos viendo en la arginina, si metemos muchísima arginina, combate con el triptófano, entonces vamos a tener un problema de triptófano. Si metemos mucho triptófano, combate con la arginina. Si metemos mucha lisina, va a combatir con otros. Entonces va a generar un desarreglo. Y podemos tener problemas de salud también derivados. Gracias. 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 Gracias.